Yo creo que ya no hacía falta demostrarlo, pero por si a alguno le quedaba alguna duda, creo que ahora quedaron todas eliminadas. Hay que resaltar que Unión es un buen equipo, que tiene buenos jugadores, pero hoy tiene la ansiedad y la tensión que nosotros teníamos antes de llegar a jugar contra Atlético Tucumán. Hoy nosotros, cuando vos entras sabiendo que si te toca perder no pasa nada, estás liberado de un montón de circunstancias. Yo los muchachos, además, son ansiosos ahora por seguir ganando. Y bueno, mostraron la verdad que hasta a mí me sorprendieron el nivel. Se lo dije en el entretiempo, qué les pasaba, en forma seria, le dije, qué les pasa. Y me quedé mirándolo, me miraban todo como para pelearme, le dije, que cada vez juegan mejor. Y bueno, quedó como una anécdota. No, la verdad no tenía ni nada que decirle, dos o tres cositas. Era tratar de continuar y sostener lo que habían hecho en el primer tiempo. Era lo que nos estaba faltando. No lo habíamos logrado el partido pasado, pero hoy quedó demostrado que fuimos el mejor equipo del campeonato y que fuimos sólidos durante todo el año. Y gracias a Dios nos llevamos hoy una gran victoria en una cancha muy difícil contra un gran equipo. Hacer un gol que vale un título, ganando un partido que toda la gente en Rafala te lo pedía que lo ganemos. Cuando no pudimos dar la vuelta olímpica el fin de semana pasado contra Tiro, no querían esperar contra Gimnasia Jujuy jugando en casa, querían que ganemos acá. Sabíamos que no íbamos a poder dar la vuelta olímpica, entendemos que hay ciertas reglas, entre comillas, que íbamos a tener que respetar, pero celebramos con el desahogo que siente todo equipo que se corona campeón, con cierta mesura para que no exista ningún hecho grave, pero lamentablemente hay una persona que apagó las luces del estadio más otra que intentó saltar a la cancha que hicieron que casi termine en algo mucho más lamentable. ¡Gracias! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Me parece que Dante no sale campeón! ¡Me parece que Dante no sale campeón! Por amargo, por amargo y por cabrón Soy el entero, soy el entero, soy el entero Porque sonreo, salí campeón Soy el entero, soy el entero, soy el entero Soy el entero, soy el entero Soy el entero, soy el entero